Se transforma cuando sale, se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Y sensual, bebé, dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé, dime que tú bebes Por ahí te andas buscando, no quieres que se la pegue Tú eres el músico, no es caro el chip, pero anda en un maquinón La luce en el disco como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, baja Ese culo en naveca, ya no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sigue intacto por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera y antes que se fuera le dije Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando Llamo, diré que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pere Loquita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Te estás pa' llevarte a la playa La bikini me da y ponerte Quitada Bailemos un par de temitas Yo te imagino sudadita La energía no miente El instinto no falla, ma Déjala que fluya No seas tan alerta De ti sediento Y tú me tienes dieta Ese talento va a cámara lenta Me tiene la cabeza mal Estoy delirando Con los lindos